¿Qué es lo que se puede hacer en el recinto? ¿Qué es lo que se puede hacer en el recinto? áreas que quedaban para renegociar, que han sido respaldadas por la inmensa mayoría de los legisladores que componen la Cámara, sino también ha concluido el proceso y la iniciativa que pusimos en marcha con la ley 4818 que se aprobó el 20 de diciembre del año 2012, una iniciativa que impulsó el gobernador Beretinec con el doble objeto de concurrir por un lado al gran objetivo nacional de recuperar nuestra capacidad de autoabastecer una materia de gas y de petróleo y junto con ello dotar a la provincia de Río Negro de las políticas adecuadas para que un recurso tan importante como el que tenemos se constituya en un pilar fundamental para el desenvolvimiento económico de la provincia. Fundamentalmente un hecho que va a minimizar los inconvenientes y los problemas de un desarrollo básicamente en dos o tres lugares sensibles que creo que tenemos, uno es la costa de Río que me parece importante intervenir en todo el proceso de este desarrollo urbano que se está haciendo en algunos casos sin legislación vigente y sin normativas precisas y básicamente los dos lugares importantes que son las dos villas turísticas que anexaríamos además del servicio de la bajada de Picoto que ya está tan integrada a lo que es el esquema de la ciudad así que yo lo tomo más por eso, más por un ordenamiento futuro, más por solucionar problemas de fondo que por un derecho o una lucha de espacios de poder o de territorio.